Tras la designación del nuevo director del Comando Norese de la Policía Nacional, la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, Edwin Morel, consideró que esto no disminuirá los hechos delictivos. No, no es una solución. Aquí lo que hay que hacer es buscar políticas tendentes a reducir lo que es la delincuencia que hoy nos arropa. La dirigente comunitaria valoró la gestión de Ludwin Sardí Correa, además del nuevo incumbente que anteriormente había ocupado la plaza. El general Sardí Correa, un hombre que se ha ganado la popularidad aquí en San Francisco de Macorís, por el trabajo que ha venido realizando, lamentamos el alma que a escasos tres meses ya se ha movido para Santo Domingo Oriental. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.